¡Gracias! ¡Gracias! Pipo, pipo, pipo Valiente doctor Con mi bechambulancia Rápido, rápido yendo ahí ¡Oh no! ¿Mi rueda dónde está? ¿Mi rueda dónde está? ¡Esto no anda bien! ¡Ayúdame a encontrarla! Veo, veo Veo mi rueda Pipo, pipo Estamos aquí para ti Weng, weng Mucho fuego Vamos Mi camión Ya, ya Ya vamos Ya iremos a ayudarte ¡Oh no! Mi manguera Mi manguera ¿Dónde está? ¿Algo no anda bien? Ayúdame a encontrarla Veo, veo, veo Veo mi manguera Apaga, apaga, apaga el fuego ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh no! Soy topadora Tengo mucho poder Empuja, empuja Para la nieve Limpiaremos tu camino ¡Oh no! Mi topadora Topadora ¿Dónde estás? Algo no anda bien Ayúdame a encontrarla Veo, veo, veo Mi topadora ¡Ajá! ¡Vamos! Voy a decir adónde sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh amor, eu vou te ajudar Não tenha medo, não tenha medo Não brinquei em tantos cheiros Porque eles são perigosos Oh amor, eu vou te ajudar Não se preocupe, eu vou te ajudar Fica longe dos tantos cheiros Oh amor, eu vou te ajudar Sai daqui Ah, o cheiro é terrível Ah, deixa suas joias Não se preocupe, eu vou te ajudar Fica longe dos tantos cheiros Averigua, quem se las roubou E ver correndo ao patio Hey, que pig? Ui, cheiro está En el pate está parado E con su boca llena de migas Pero dice que pig es un ladrón Ay, no, no, no Yo no lo sé Solo estoy comiendo unas papas Yo nada he robado Y saca una super lupa Hay muchas migas por todo el piso Recibe todas las migas Y ve a su amigo el ratón Guarda la bolsa rápidamente Tú me robaste todas las tortas Ay, no, no, no Yo no lo sé Es mi torta de frutilla Las migas aún están ahí Vearlas sigue por el camino Los ratos comen algunas migas No son los ladrones ¿Qué preguntamos ésta? ¿Por qué el arbusto se mueve tanto? Están tirando sus masitas Desde los arbustos Bebé y sus amigos van así Es su hermano con sus masitas Ya se puso muchas en la boca Y tiene más en sus manos El bebé lo mira y se ríe Le convida las masitas El bebé al final era el ladrón Le robaba sus masitas Hoy en el gran bosque Jatercita roja lleva Una canasta con muchas tortas Para darle a su abuela Por el bosque va muy rápido Junta flores y mariposas Y se olvida de las tortas Para su abuela que está enferma Ay no, el lobo la ve Aunque cerca está No le teme Y le habla sobre las tortas Él ríe y piensa en otro plan La niña jugando está El lobo visita a su abuela Ya la casa se la come Y se viste como su abuela La niña recuerda su fin Y se viste llevando su canasta Llega a la casa de su abuela Ay no, la puerta está abierta Ay no, algo anda mal Tus orejas son tan grandes Tus ojos y dientes grandes son El lobo salta y se la come El tío cuando pasa por ahí Toma su arma y lo mata Ya estamos bien Ay no, ayuda a tu misión Abraza a su abuela y dice que sí Vos a escolar, vos a escolar Aquí estoy Te llevo a la escuela Lo más rápido que puedo Yo arranco el manejo Y te llevo a la escuela Bienvenido a mi bus Llegarás a tiempo Bus escolar, bus escolar Aquí estoy Te llevo a la escuela Lo más rápido que puedo Cinturones de seguridad Vamos a ajustar Bienvenido a mi bus Estarás a salvo Bus escolar, bus escolar Aquí estoy Te llevo a la escuela Lo más rápido que puedo Uno de los patos Están cruzando la calle Bienvenido a mi bus Llegarás a tiempo Bus escolar, bus escolar Bus escolar, bus escolar Aquí estoy Te llevo a la escuela Lo más rápido que puedo Oh no, debo llenar el tanque de combustible Oh Dios mío, se hace muy tarde para la escuela Vamos a escolar, vamos a escolar Aquí estoy Te llevo a la escuela lo más rápido que puedo Oh no, tengo que comer unos pasteles Oh Dios mío, se hace muy tarde para la escuela Vamos a escolar, vamos a escolar a estacionar Estaciona en vía lo más rápido que puedas Estaciona y conduce, estamos justo al tiempo Nos vemos pronto y que tengas lindo día A Bear le gusta la casa azul, sus muebles son de azul Pero a mí le gusta el rosa y la casa la rosa La de rosa o la casa azul, ¿cuál te gusta más? La casa azul es de bien y la de rosa de su hermana Esta línea separa las casas rosas y azules Esta es la muñeca, mesa y silla y ropa rosa Ella le decora, no le gusta el color azul La casa de Bear es azul con sus autos y juguetes A Bear le duele la pancita, necesita ir al baño Pero no puede porque está cerca de la casa ¿Qué es lo que debo hacer? Pregúntale enojado Hasta que descubra cómo puede ir así Lear no puede entrar en su casa azul Hay cosas como rosa a su alrededor Toma el caballito azul sobre la casa rosa Su hermana extraviesa y le desinfla el caballito Debes recordar que los hermanos deben quererse Ser amables siempre y cuidarse muy bien La casa puede combinar con el rosa y el azul Y se puede convertir en una casa azul y rosa ¡Oh, mira la mesa! Más de los lindos dulces Dulces, dulces se ven deliciosos O se se comen los dulces O son dulces coloridos Oh no, oh no, porque estoy cansado Mami, no me ayudan, me siento tan cansado O no medicamentos, el doctor te ayudará Son medicamentos o dulces, bebé no puedes comerlos Es muy peligroso, te sentirás cansado Oh mira en la mesa, unos lindos dulces Dulces, dulces, se ven deliciosos Ratón se come los dulces, o son dulces coloridos Oh no, oh no, ¿por qué me pica el cuerpo? Mami, mami ayuda, me pica todo el cuerpo O no medicamentos, el doctor te ayudará Son medicamentos o dulces, bebé no puedes comerlos Es muy peligroso, te sentirás picazón Oh mira en la mesa, unos lindos dulces Dulces, dulces, se ven deliciosos Cerdos se comen los dulces, o son dulces coloridos Oh no, oh no, ¿por qué estoy mareado? Mami, mami ayuda, me siento muy mareado O no medicamentos, el doctor te ayudará Son medicamentos o dulces, bebé no puedes comerlos Es muy peligroso, te sentirás mareado Rosa, rojo, verde, azul, me gustan las frutas y las colores Los arándanos me gustan, porque son deliciosos Porque te gusta el azul, porque el azul es genial Rico, 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 pronto lo traeré para ti Amarillo morado rojo, me gustan las frutas y las colores Me gustan las frutas y las colores Me gustan las frutas, porque son deliciosos Porque te gusta el rojo, porque tan dulce es Rico, 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 pronto lo traeré para ti Rojo, amarillo morado, me gustan las frutas y las colores Me gustan las frutas y las colores Me gustan las frutas y las colores, me gustan las frutas y las colores ¿Por qué te gusta el brócoli? ¿Por qué es tan saludable? ¿Por qué te gusta el verde? ¿Por qué es muy fresco? Es rico, rico, rico Pronto lo traeré para ti Rojo, amarillo, morado Me gustan las frutas y los colores Me gustan las colores del arco iris ¿Por qué es muy hermoso? ¿Por qué te gusta el arco iris? ¿Por qué es muy alegre? Trico, rico, rico Pronto lo traeré para ti Jajaja Jajaja El oso juega al fútbol en el parque De repente oye llorar a un bebé en el arbusto Oh, un niño muy extraño está allá adentro Su boca es negra y grande ¿Dónde está su mamá? El oso es al bebé para buscar a su mamá Pero nadie sabe quién es O dónde ella está Cerdo piensa que el bebé Es un oso negro Pero al bebé no le gusta comer miel El mono se acerca y piensa que el niño es un gato El ratón se acerca pero corre asustado ¿O no es un gato pero quién puede ser? ¿Cómo encontraremos la mamá de este bebé? El oso lleva al bebé a casa y le pregunta a su mamá Mamá sonríe y le da un hueso grande El bebé se apresura más y cae hueso con gusto ¡Oh, resulta que era un lindo cachorrito! ¡Yay! ¡Thank you! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Osos se sienten en la sala Vírala por todo el volcán ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan bella! ¡Quisiera estar allá! Ay, no la vas caliente Hazla por todas partes ¿Qué puedo hacer? No me puedo mover La hermana va en coche A rescatar al oso El coche se derrite Ay, no la vas de aquí El cerdo va en tanque A rescatar al oso Pero este tanque También está atragado El mono oye los gritos Corre a lluvar Pero cuando baja el avión Está envuelto en lava La lava es tan caliente Está por todas partes ¿Qué podemos hacer? No nos podemos mover La tortuga avanza Con su concha dura Rueda en la lava Pero fracosa también La hermana tiene una idea Lleva a la bruja tortuga La bruja rocía Algo lógico en la lava Se formó un témpano Encima de la lava Oso y sus amigos Están liberados Oso y sus amigos Están jugando En la sala de estar Oso se deleita Con bellos juegos armables De repente Oso necesita Ir al baño Se apura Y se olvida De su edificio armable Oso corre asustado Su edificio está cayendo Quien colapsó mi edificio Sus amigos sacó de sus manos No, yo no soy el destructor A los oso se le ocurre algo Encontrar al destructor Con detector de mentiras No, no, no El cerdo entró primero al detector Insisten que no fue De repente la máquina vibra La luz roja está encendida Of, un choque lo derrumbó antes Pero lo ha arreglado La luz verde está encendida La luz verde está encendida Of, un choque lo derrumbó antes Pero lo ha arreglado Pero lo ha arreglado La luz verde está encendida Of, un choque lo derrumbó antes Of, un choque lo derrumbó antes Pero lo ha arreglado La luz verde está encendida ¿Qué ha destruido mi edificio? Oh, no lo sé De repente un cachorro Entra y empieza a jugar Resulta que fue el cachorro Quien destruyó el edificio Descubrimos la vela Los flores del cachorro Mierda no es muy molesto y ruidoso Siente que eres mi dinosaurio Oh, no, no Cuando no te lo doy Que yo la amaré Solo quiero jugar sola Con mi video dinosaurio Si jugar sola es divertida Con quién me siento triste Si bien no me estuviera Queiriríamos juntos Por favor, vuelve a mí Jugaremos juntos Mi hermano es tan molesto Y tan quejoso Siempre quiere mi avión Cuando no se lo voy Se enoja un poco Solo quiero jugar sola con mi avión Mi hermano no está Ya me quiero jugar más Los dinosaurios no ríen Y el avión no aplode Si mi hermano estuviera Aquí veríamos juntos Él me aplaudiría Para hacerme un niño Si jugar sola es divertida Porque me siento aburrida Por favor vuelve a mí Jugaremos juntos Jugando con mi hermano Seré más feliz Todo es diferente Pero todo es igual Ve a buscar su amigo Y ve a los pies del mono No son solo sus zapatos En un banco y un caparazón No puede ser Son muchas, muchas Son muchas hojas secas ¿Dónde se habrá ido Peek? Lo buscaron pero ya no está Un monstruo se lo ha llevado Tenemos que encontrarlo Ay no, no, no Vamos por él Vamos por él ahora Son las huellas de un monstruo Con afilados dientes Sus huellas son feas y enormes Y a ti se lo llevó Por suerte es Solo es Solo es un robot Hay mucho olor a quemado Tal vez está en la cocina Ay no, la sarte se está quemando Una bruja se lo llevó Agarra la escoba Y vuela, vuela Vuela por los aires La pelota de Pig está en el patio Un lobo se lo ha llevado Pasamos ahora a seguirlo Rescatar de nuevo a Pig Ay no, es un cartero Un cartero con muchas cartas Mientras buscan por el camino Se siente un delicioso aroma Él está comiendo unos dulces Se olvida de la reunión Sonríe y a sus amigos Les pide perdón